¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Enemigo caído! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Este está destruido! ¡Objetivo seleccionado! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡El objetivo ha desaparecido! ¡Han dado la suspensión! ¡Se puede romper en cualquier momento! ¡Permiso para disparar! ¡Y ya son nuestros! ¡Esta suspensión está dañada! ¡No podemos movernos! ¡La suspensión está arreglada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos inmovilizados! ¡Hemos reparado la suspensión! ¡Muévete! ¡Hemos reparado la suspensión! ¡Muévete! ¡Prensa! 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 ¡Su blindaje está destruido! ¡Gracias por ver!